Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad. Trabajan noche y día hasta no poder más, debemos protegerle. Buenos días, hoy me siento muy contento de compartir con ustedes, amables oyentes, una emisión más de Voces del Senado, como siempre, sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana, desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional. Soy Hernando León Banegas. Saludo a mis compañeros de cabina Tania Melo y Edgar Segura en esta hermosa mañana. Buenos días, Edgar, y buenos días, Hernando, y por supuesto a nuestros oyentes. Hoy quiero agradecer a todos esos radioescuchas que nos sintonizan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Los recibo con la mejor energía para dar inicio a este programa y les envío un saludo muy especial a todas las personas que ya están disfrutando del descanso de las vacaciones y se preparan para culminar este 2018. Muy buenos días, colegas y oyentes. Muy complacido de transmitir una vez más desde estos micrófonos. Hoy traemos un especial periodístico sobre un tema que causa mucho dolor a los colombianos, la violencia que están viviendo los niños y niñas. Escucharemos los esfuerzos que se elevan desde el Congreso de la República para dar soluciones efectivas a este flagelo. Y asimismo los senadores nos contarán cuál es su labor frente a este tormentoso tema. Como usted lo menciona, Edgar, hoy nos enfocaremos en la campaña contra el abuso sexual infantil Hashtag Soy Su Voz, la cual se desarrolló el pasado martes aquí en las instalaciones del Capitolio Nacional para proteger a los niños y a las niñas de nuestro país. Y Hernando, a lo largo del programa hablaremos no solo de la campaña, también de cifras, testimonios, advertencias y precauciones que debemos tener con los menores de edad. Bienvenidos a este especial Voces por los Niños de Colombia. Recuerden que pueden interactuar con nosotros en Twitter a través del hashtag Soy Su Voz y a través del hashtag Voces por los Niños de Colombia. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín Iniciamos Voces del Senado y les contamos que el pasado martes 20 de noviembre se realizó un acto conmemorativo por todos los niños que han sido víctimas de abuso sexual en nuestro país bajo el hashtag Soy Su Voz en las instalaciones del Capitolo Nacional y alrededores de la Plaza de Bolívar. Edgar, pero contemos a nuestros oyentes que Soy Su Voz es una campaña liderada por la organización Aldeas Infantiles SOS Colombia que lleva luchando por los niños y niñas del país más de 50 años y hasta el momento han unido más de 42 mil voces en contra del abuso sexual infantil a lo largo del territorio nacional. Ángela Rosales es la directora de Aldeas Infantiles nos contó que le pide a los congresistas para combatir los desafortunados hechos del abuso sexual infantil en Colombia. Hoy traemos al Congreso tres propuestas para que sean lideradas por los congresistas y para que ellos sean la voz de los niños y las niñas en el Congreso que representen a la infancia y tomen decisiones a su favor. La primera propuesta es que el Estado garantice atención especializada para los niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil de manera prioritaria y permanente y que se hagan servicios de fortalecimiento a la familia para prevenir el abuso sexual. La segunda propuesta es que se cree una unidad especial de justicia para que esta unidad especial atienda los casos de abuso sexual infantil y se reduzcan las altas tasas de impunidad que hay en este delito. Y la tercera es que el Congreso lidere acciones para que quien sea separado de la familia no sea el niño, sino el abusador. Muchas veces las niñas terminan siendo separadas porque sufrieron abuso sexual por parte de algún familiar, pero el familiar sí se queda en la casa mientras el proceso judicial, que puede tardar años, se surte. Y entonces en ese sentido el niño es doblemente victimizado. Fueron los juguetes que se tomaron las escaleras del Capitolio Nacional y acompañados de unas pequeñas pancartas contaban la historia de su dueño. Niños que fueron víctimas de violencia en sus hogares y los únicos testigos de esos nefastos hechos fueron sus juguetes. Así lo manifestó la directora del Instituto, Ángela Rosales. Cada uno de estos juguetes es la representación de un niño o de una niña que ha sido víctima de abuso sexual. La voz de los niños y las niñas está hoy representada por este gran plantón de juguetes que se han tomado del Congreso para llamar la atención de los congresistas sobre el abuso sexual infantil y las medidas que deben tomarse para reducirlo. Al respecto de esta campaña, los senadores hablaron en voces del Senado sobre este flagelo que atormenta al país y los esfuerzos que se adelantan desde el Congreso de la República para combatir la violencia de toda índole en los niños y niñas. El senador Richard Aguilar del Partido Cambio Radical manifestó que el Gobierno Nacional debe implementar políticas integrales de salud pública y prevención para darle solución a los hechos de violencia infantil. Siempre hemos pedido al Gobierno que debe implementarse una política integral porque aquí no solamente es hablar de defender por la vía de la fuerza a nuestros niños y niñas sino también desde la pedagogía, desde el Ministerio de Salud para implementar programas de salud pública y de prevención. Creo que las cifras son espeluznantes. Muchos han dado la solución en relación a aumentar las penas o proponer la cadena perpetua pero ahí simplemente estamos reaccionando. Lo que tenemos que hacer nosotros es prevenir y mirar muy bien cómo desde la institucionalidad, desde el Gobierno entrando a los hogares podemos evitar este flagelo que hoy acecha a los colombianos. Normalmente el Estado llega hasta la puerta de la casa pero no sabe qué está pasando al interior. Yo creo que si el Gobierno Nacional implementa esas experiencias exitosas en los departamentos como en Santander podríamos nosotros evitar y caracterizar qué es lo que está ocurriendo al interior de las familias. También la senadora Paloma Valencia advirtió que por obvias razones las mujeres son las que más defienden los derechos de los niños manifestando que por ello es tan importante la paridad de género en el Congreso de la República. Yo creo que esto más que de leyes es un tema de educación y de respeto por los derechos. Colombia es un país donde los derechos de las mujeres y de los niños son derechos de segundo orden. Son derechos que no están plenamente concebidos y yo creo que esto tiene mucho que ver con la representación de las mujeres en el Congreso. Porque el hecho de que las mujeres que son, digamos, quienes más defienden los derechos de los niños por obvias razones sean derechos secundarios ha generado que los derechos de los niños también. Yo por eso creo que lo más importante que podemos hacer para transformar la sociedad es crear la paridad de género en la representación política del Congreso. Yo estoy segura que si lo hacemos durante dos periodos esas mujeres se van a mantener y van a construir los escenarios necesarios para que los derechos de los niños tengan total prelación. Creo que el trabajo de bienestar familiar también es fundamental y tenemos que agilizar que los procesos de restablecimiento del derecho sean mucho más oportunos y sobre todo atiendan a las realidades prácticas de la ciudadanía. Muchos de los niños son maltratados por la frustración de padres desempleados y que terminan convirtiendo a los niños en víctimas simplemente transfiriendo las frustraciones que tienen. Yo creo que esto requiere un trabajo integral y una comprensión cabal de lo que está sucediendo en la familia colombiana. Del 30% de los casos que llegan a la justicia hay un 97% de impunidad. En promedio los casos tardan hasta 5 o más años en ser resueltos por el sistema judicial y solo el 3% terminan en una condena contra el abusador. Voces del Senado por los niños de Colombia. Continuamos en el especial Voces por los niños de Colombia y les contamos que según el senador del partido ASI Jonathan Tamayo es una vergüenza para el país tantos atropellos en menores de edad y que este flagelo se combate a través de la pedagogía implementada desde los hogares. Realmente es un flagelo que nos avergüenza a veces como país o como seres humanos que nos entristece lo que pasa hoy en día con los niños las violaciones el atropello yo creo que es un tema más pedagógico yo creo que el gobierno tiene que pararse en la raya primero en el tema de que las penas sean más temerosas para el delincuente para el violador pero también un tema pedagógico enseñarle a las mamitas que los niños no pueden estar solos hoy en día usted va a un barrio popular y ve a los niños de 7 años ya en las calles fugando en algunos barrios hasta fumando cigarrillos a los 9 años entonces los padres de familia estamos dejando a los niños muy expuestos a la maldad a lo que está sucediendo yo creo que realmente también enseñarle a los niños de que no tienen que ir siempre con un extraño no darle la mano y perregrita de un dulce pero es un tema más de pedagogía y de que sepamos a educarlos y los tengamos ocupados pero como que tienen ocupados los niños creando también oportunidades en deporte en cultura en arte es un problema más que más que legal es un problema pedagógico para mí nos toca hacer proyectos programas que eduquen al padre que eduquen al niño para que evitemos estos casos y en el tema de que cuando ya se hagan de que la ley sea muy fuerte con el violador y con el delincuente igualmente el senador Miguel Ángel Pinto del partido liberal dijo que a los niños hay que protegerlos desde las instituciones y que los entes de control deben actuar de manera inmediata todos los niños hay que protegerlos por encima de cualquier cosa no solamente porque como digan textualmente que son el futuro del país que eso es una frase de cajón es básicamente porque son personas que apenas están en etapa de formación que son personas demasiado vulnerables que los pueden engañar muy fácilmente a través de prebendas de regalos de obsequios de mil cosas ellos no logran entender todavía la dimensión del daño que les puede producir en su vida cualquier tipo de abuso los abusadores hay que sancionarlos y aquí en el congreso se han implantado muchas normas en torno a eso algunas han sido también con un tema de una política punitiva más politiquera que cualquier otra cosa pero las normas han sido fuertes y enérgicas lo que nosotros hacemos es un llamado también a las autoridades es a que operen de manera inmediata tanto la fiscalía como nuestros jueces no la escarcelación para ese tipo de abusos y delitos los niños hay que protegerlos en todos los estados Voces del Senado otra congresista que habló en los micrófonos de Voces del Senado para el especial Voces por los Niños de Colombia fue la senadora y segunda vicepresidenta del Senado Angélica Lozano del partido Alianza Verde quien aseguró que el lugar más inseguro para los niños es su propia casa y que la violencia sexual se puede abolir a partir de la educación desde la primera infancia y la justicia que frene la impunidad el lugar más inseguro para los niños y las mujeres en Colombia es la propia casa porque el 85% de las agresiones y violaciones sexuales la cometen familiares y eso hace que haya un manto de silencio un velo de miedo porque implica unas rupturas con el propio papá muchas veces padrastro hermano abuelo ¿qué hacer? esa impunidad solo se puede contrarrestar con educación y con justicia educación desde la primera infancia para que los niños reconozcan que su propio cuerpo no puede ser tocado por nadie ni siquiera por el abuelito querido y que tengan además una persona de confianza a la cual recurrir darle información aprender a diferenciar distinguir la caricia tierna del abuelito tierno a la del violador la prevención solo se logra a través de la educación la educación sexual por ejemplo en la primera infancia es eso que los niños reconozcan su cuerpo e impidan que cualquier persona por más familiar que sea le toque eso es educación sexual pertinente para ese primer ciclo de edad y ciclo de vida aprender a que las partes íntimas no se tocan nadie ni el hermano las toca ni el papá siquiera aprender a hablar del tema con las personas de confianza que no hay secretos buenos esa es la educación pertinente en ese ciclo de edad para prevenir la violencia sexual de igual manera el senador y excandidato presidencial de la colombia humana gustavo petro manifestó que son muchas las víctimas que no denuncian estos abusos por tanto encontrar soluciones se convierte en una tarea bastante compleja si los datos que disponemos son de procesos judiciales que son una ínfima proporción respecto al hecho real la mayor parte de menores de edad o de personas allegadas a esos menores no pone la denuncia sobre abusos sexuales en general porque los cometen los familiares padres madres tíos primos y eso hace que no dispongamos realmente de una cuantificación seria sobre el volumen la magnitud del problema y aquí vienen los problemas de las soluciones porque en general las misiones digamos más anacrónicas más mojigatas llamémoslos así de doble moral siempre pregonan es subir la pena pagada en la perpetua gastración química décadas en la cárcel pero ésta solo tendrían que ver con los procesos donde se han denunciado es decir la ínfima minoría de los casos no soluciona el problema el abuso sexual en general y el de menores más tiene que ver con una falta de educación y de práctica social al interior de la sociedad la sexualidad no es solamente un instinto animal sino es una cultura y esa cultura no está construida en nuestra sociedad en el primer semestre de este año ingresaron al sistema de protección del bienestar familiar ocho mil treinta y nueve niños y niñas siendo el abuso sexual la principal causa de la separación familiar voces del senado por los niños de colombia en la reflexión de la senadora del centro democrático María Fernanda Cabal asegura que en Colombia hay bastante oferta sexual y que abusar de un niño o una niña es una clara conducta de una sociedad enferma que necesita justicia punitiva yo creo que aquí hay suficiente oferta sexual si hay una necesidad de querer tener una relación con alguien pero que sea con una persona adulta no con un niño es un tema de rasgo enfermizo brutal entonces siempre hay justicia punitiva entonces pongámosle 60 años 80 mil pero el problema es cuántos realmente los que se judicializan son condenados y cumplen su condena efectiva tras la rea educar sexualmente a Colombia pero volvemos a la conciencia moral a usted le pueden dar una educación sexual básica sobre su cuerpo sobre qué debe hacer sobre cómo cuidarse por ejemplo en relaciones sexuales hoy que no solo te pueden traer un embarazo o te pueden traer enfermedades veneras o te pueden traer enfermedades de muerte sí pero además es que un niño tiene especial protección un niño es muy vulnerable esa conducta es una conducta despreciable abusar de un niño en cualquiera de sus formas de igual manera el senador Miguel Amines Caff coincide con la senadora María Fernanda Cabal en que el país está enfermo y hay que resocializar al victimario con ejemplarizantes sanciones de alguna manera cambiar la política criminal de este país hay que cambiar el código penal y hay que castigar con severidad a aquellas personas que abusan de las niñas y de los jóvenes de las mujeres y de los niños en ese sentido el congreso ha aprobado recientemente un par de leyes que buscan precisamente tipificar delitos como el feminicidio hoy se habla de la posibilidad de la cadena perpetua de la castración química y si no es lo ideal este tipo de castigos porque lo que uno busca es resocializar a quien comete el delito para este tipo de situaciones hay que dar ejemplarizantes sanciones y vamos a actuar en esa doble línea en ese doble sentido educar y castigar hasta tanto la sociedad entienda que superada la enfermedad que la corroe debe comportarse de manera muy diferente el 76% de los episodios de abuso sexual infantil ocurren dentro del hogar voces del senado por los niños de colombia y la senadora claudia castellanos del partido cambio radical lleva a cabo un trabajo con los niños migrantes quienes según la congresista se encuentran en un mayor grado de peligro y desde las instituciones necesitan ser protegidos pues este momento es como un SOS que tienen no solamente la sociedad colombiana tiene que ser los legisladores el gobierno la comunidad debemos ser oportunos al llamado de auxilio que tenga algún menor pero también yo estoy trabajando con los menores migrantes porque gran parte de todas estas familias que están viniendo de Venezuela vienen con hijos menores y adolescentes en este sentido es la ley que estoy presentando ahora que es la ley del migrante el proyecto de ley de migración precisamente para no vulnerar los derechos de los niños y de los adolescentes ¿se quedaron cortos los gobiernos anteriores en acabar este flagelo? sí yo creo que ahora el protagonista debe ser la niñez colombiana en todo sentido que tenga un marco legal pero que también hayan unos recursos que también estén las instituciones que los protejan pero que la comunidad también sea muy solidaria con el niño y con el menor en ese sentido es que el legislador debe trabajar por otro lado el senador Jorge Londoño del partido Alianza Verde advirtió que la sociedad colombiana debe reconfigurar sus acciones en la educación y generar un propósito colectivo para resolver el problema de la violencia infantil bueno algún pensador oriental decía que una sociedad que no cuida a sus niños o sus ancianos es una sociedad miserable y eso somos una sociedad que no se sensibiliza frente a los agravios a los asesinatos a las violaciones a los vejámenes a los improperios de los niños pues es una sociedad que está enferma mentalmente es una sociedad individualista que debe reconsiderar muchas cosas y por eso el informe de ayer pues fue un informe preocupante un informe que más que acciones legales o meramente represivas también requiere de acciones de educación de un propósito colectivo para que podamos resolver ese problema también la senadora Ana Paola Gudero del partido Mira aseguró que desde su partido se han impulsado leyes que garanticen el bienestar de los niños y que ya están siendo aplicadas constitucionalmente asimismo resaltó el trabajo de la fundación aldeas infantiles SOS Nosotros desde el partido político Mira hemos impulsado varias iniciativas de ley que hoy ya son ley de la república para defender a nuestros niños y desde luego aquí llegamos a un punto que se ha venido dando en todos los temas y es que tenemos un atasco en materia de justicia por eso es tan importante poder sacar la reforma adelante donde realmente se descongestione ¿qué significa eso? que con los niños nosotros ya tenemos las leyes pero que necesitamos que sean aplicables pero también quiero resaltar la labor de las fundaciones y organizaciones que se acercaron el día de ayer porque eso significa que tenemos que trabajar de una manera más articulada que más allá de lo político de la ideología en conjunto tenemos que trabajar por defender a nuestros niños que son el presente y el futuro de este país son cifras realmente preocupantes así que será un trabajo en conjunto y articulado donde nosotros los congresistas también llevaremos la voz de ellos el 88% de los casos son cometidos por familiares y personas cercanas a los niños y las niñas tales como amigos o profesores voces del senado por los niños de colombia y el senador del centro democrático Nicolás Pérez advirtió que el congreso debe discutir con rigor la cadena perpetua para los violadores de niños y niñas en el país y mencionó cuál ha sido el manejo del presupuesto nacional para afrontar este tema el gobierno y el congreso tienen que tomar precauciones medidas para evitar que eso siga sucediendo y yo creo que será necesario que aquí se discuta con mucha seriedad la propuesta de cadena perpetua para violadores de niños en particular estaría dispuesto a dar el debate técnico con rigor y apoyar si eso permitirá que este flagelo que hoy está generando esa problemática social tan compleja en nuestros niños se resuelva en el futuro lo que hay que advertir es que el presupuesto nunca será suficiente para garantizar la resolución de todos los problemas que existen en la sociedad también muchas veces sucede que los recursos que se invierten no se ejecutan y se gastan de la mejor manera habrá que hacer un análisis serio responsable sobre cómo se han venido ejecutando esos recursos sobre cuáles han sido las funciones y el papel que vienen cumpliendo las entidades encargadas de evitar ese tipo de cosas y hacer correctivos en la medida en que se requieren frente al abuso sexual infantil el niño o la niña es separado de su familia y llevado a instituciones de protección mientras que el abusador permanece en casa y en contacto con otros niños y niñas Voces del Senado por los niños de Colombia La senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador manifestó que debe existir una voluntad política para dar solución a este tema y para fortalecer programas como Niños de Cero a Siempre Bueno yo creo que más que en este país sigamos expidiendo leyes que no se cumplen es que haya una voluntad política y haya inversión en los programas que tiene en el bienestar familiar hoy en día el programa de Cero a Siempre que va a las regiones es muy importante fortalecerlo ¿por qué? porque los niños hoy están siendo abusados por ese entorno en que viven los niños por esa disfuncionalidad que hay en las familias papá y mamá que no que pelean que dan mal ejemplo que no educan sus hijos ahí tenemos que hacer una gran inversión social cuando usted pregunta el posconflicto lo importante el posconflicto son los recursos para que esa inequidad social que hoy hay tan grande para que los padres de esos niños tengan trabajo si no tienen trabajo salen a delinquir ahí está la violencia intrafamiliar de manera que nos corresponde en estos cuatro años un gran reto y es buscar que los programas que las leyes que actualmente hay en el país sirvan para que realmente nuestros niños sean protegidos voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia y tania llegamos al final de este especial voces por los niños de colombia y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto cop y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden en facebook y youtube nos encuentran como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado go cop utilizando el hashtag voces del senado un feliz domingo para todos recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7 30 de la mañana somos voces del senado en la dirección Raquel Gutiérrez cuando los niños pueden jugar ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad pero hay niños que no tienen a su papá viven en el olvido de esta sociedad trabajan noche y día hasta no poder más debemos protegerle piensa que la vida nos une caminamos bajo el mismo sol hay algo que aprender yo soy tú y tú eres yo oh 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 oh